Este miércoles día 6 se inauguraba en el IFEBI la 33ª edición del Salón del Automóvil de Vigo. El certamen ha conseguido reunir a más de 30 marcas de automóviles y unas 15 de motocicletas, haciendo, de esta cita, uno de los eventos fundamentales en la venta y distribución de vehículos en Galicia. Una exposición de unos 20.000 metros cuadrados en los que los asistentes podrán escoger entre una variadísima oferta, con la comodidad de hacerlo en un mismo espacio y contando además con el asesoramiento de expertos que ayudarán a los indecisos a resolver sus dudas sobre cuál es el modelo que más se ajusta a sus necesidades. Desde los últimos modelos eléctricos o híbridos a los tradicionales gasolina o diésel, el Salón del Automóvil y la motocicleta de Vigo se presenta como la oportunidad perfecta para escoger la mejor opción. En el Salón se estrenará la marca Omoda, que se presenta en un Salón del Automóvil por primera vez en España. Nuestro país es el primero de Europa en el que se venderán los productos de la firma china, que mostrará su Omoda 5, un subcomotor de gasolina, que es el primero en llegar a Europa. Por su parte, BMW presentará su nuevo X2 en versiones diésel y gasolina, ya que cuenta con un sistema de hibridación ligera, tracción total y etiqueta eco. Aunque si hablamos de versiones cero emisiones, la firma mostrará el nuevo iX2, más grande y potente que sus predecesores. También Volkswagen presentará varias novedades de sus distintos segmentos, como son los nuevos T-Cross, Passat e ID.7. Entre las opciones más sostenibles destacan el nuevo Volvo EX30, eléctrico puro, el Kia EV9, un crossover totalmente eléctrico, moderno y deportivo, el Peugeot i3008, disponible en versión tanto 100% eléctrica como híbrida, caso también del Toyota C-HR. Mientras que Honda presentará sus nuevos híbridos, el ZR-V, un subdeportivo mediano, y el CR-V, en este caso una versión familiar y más premium.